La campaña de la prensa mercantil y la oposición es cosa de todos los días. Diario El Universo, a propósito de las declaraciones del presidente Correa en el conversatorio de medios del pasado martes, escribe. Correa pide a Pueblo reaccionar por intención de Lazo de convocar a consulta. Y cuestionó a Guillermo Lazo, ex candidato presidencial por Creo, por su anuncio de recoger firmas para que se convoque a una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida la reelección indefinida. Eso es abuso. A reaccionar Pueblo Ecuatoriano dijo. Mentira. Una publicación falsa que trastoca las declaraciones del presidente Correa, que por cierto nunca dijo lo que sostiene Diario El Universo. Esto fue lo que dijo el presidente en su conversatorio con los medios de comunicación. Otro punto muy importante. La enmienda no hace presidente ni alcalde a nadie. Le permite ser candidato. Lo que le permite ser presidente, alcalde, prefecto, son los votos del Pueblo Ecuatoriano. Entonces si creen que con la enmienda, primero me voy a candidatizar y segundo voy a ganar, entonces ya me creen nuevamente presidente, le están negando ese derecho al Pueblo Ecuatoriano. Y eso es un abuso. Entonces, a reaccionar Pueblo Ecuatoriano. Diario El Universo, dentro de su juego político, de mano con la partidocracia, descontextualiza las palabras del presidente y las descontextualiza mintiendo con mala fe. Una vez más, Diario El Universo. Cuánta mala fe. Diario El Universo, dentro de su juego político, de mano con la parte de 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 la parte Gracias.